Estos últimos días, a partir del domingo, en la final, hay una jugada específica, y vámonos a esa jugada precisamente porque... Bueno... Es una jugada que pudo haber cambiado la jugada. Correcto. Pero... Total. Nos vamos a ir, bueno, para platicarle la jugada. Venía la jugada y al final el árbitro para el partido, sale lesionado y hay cambio de árbitro. Sí, para resumen. Y una jugada que podría haber finalizado en gol. Correcto. Porque pudo haber finalizado en gol y que ante el reglamento tenía que seguir la jugada, se equivocó también el árbitro. Vámonos entonces a lo que ha pasado en torno a los comunicados, porque primero hay que hacer una más... Bueno, ahí tenemos ya la jugada entonces. Esta es la jugada, ¿sí? Acá parte ya el pase para Michel Mercado, nunca hay fuera de juego. Ahí el árbitro ya pitó, los jugadores de Águila se frenaron y viene el reclamo. Hay que ver el momento donde se frena la jugada y donde el árbitro pita, acá lo vemos, y ahí el árbitro cuando parte el pase dice, no puedo más. Y empieza a caminar más despacio. Correcto. Pita y se para la jugada, el árbitro tiene que venir hacia afuera porque dice que no se siente bien, que no está bien físicamente, que hay una lesión de por medio. El error ya lo decíamos. Y ojo con el INEA, ahí está platicando con él, está platicando con él. Ahí ya se comunicaron, el árbitro. Ahí ya pitó, ahí ya no cuenta y ahí vienen los reclamos de los salvos de la alianza. Tiene que venir también la asistencia por parte de los equipos, sobre todo del Club Deportivo Águila. Y ahí es, primero le están revisando la rodilla. Ojo, que en esta imagen le están revisando la rodilla. Luego va el gemelo. Y luego es el tobillo. En primera instancia se hablaba que era un esguince y de eso vamos a estar hablando en un momento. Porque nos vamos ahora a los comunicados. ¿Qué es lo que ha pasado? Sobre todo empezó todo ayer. La Federación Salvadoreña de Fútbol emite un comunicado y en ese comunicado, esto es lo que expresan precisamente. El árbitro en la final sufrió un esguince grado 1 de ligamento tibio astragalino posterior. Razón por la cual se siguió con el procedimiento y ha establecido las reglas de juego tomando el cargo del árbitro Germán Martínez, el cual finalizó el encuentro de forma solvente. Perfecto. Eso es lo que presenta la Federación Salvadoreña. Demostrando el profesionalismo que existe en el fútbol salvadoreño. Eso es cierto. Esa última parte del párrafo es cierto porque lo terminó. Genial. Y luego dice, se adjunta el parte médico y radiografía de la lesión antes mencionada. Vámonos al parte médico que presenta precisamente la Federación Salvadoreña de Fútbol, que lo adjunta a este comunicado y es de una clínica en Usulután. Así que acá está el parte médico. Esta es la descripción. Ahí está la firma. Y ojo que la descripción dice, se realizó ultrasonido de partes blandas del tobillo izquierdo. Es guince grado uno de ligamento posterior. No se aprecia derrame articular. Se evalúan radiografías antero posterior y lateral de tobillo con técnica aceptable. Las estructuras óseas se visualizan intactas y alineadas sin datos que sugieran la presencia de trozos de fractura, masas intrínsecas o extrínsecas. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa hoy? Hoy por la mañana, la clínica, precisamente, que entendemos emitió este diagnóstico, saca un comunicado en sus redes sociales. Este es el comunicado, precisamente, de la clínica. Póngale mucha atención. Esto es lo que explica. Ante la reciente publicación por la Federación, en la cual notifica que el árbitro ha sufrido lesiones en su tobillo, un esguince grado uno, donde se ha modificado la impresión médica, siendo el estudio real tomado en fecha del 30 de mayo del presente. Radiografía del tobillo izquierdo. Continuamos. Dicha publicación tergiversa el diagnóstico de nuestro médico radiólogo bajo una descripción de ultrasonido, eso es verdad, y ahí veíamos que decía ultrasonido, utilizando su firma y nombre. Es Menester aclarar que para la fecha antes mencionada se tiene el registro respectivo de rayos X, no un ultrasonido. Y ojo, que ese ultrasonido también lo adjuntó la Federación Salvadoreña de Fútbol. La Sociedad de Clínica Radiológica Usulutec aclara la tal situación con pruebas de diagnóstico real y procederá a acciones legales hacia los responsables de tal difamación. ¡Perfecto! Esto pasó durante la mañana. Vámonos a la tarde. Viene la tarde y en sus redes sociales personales el árbitro Edgar Ramírez envía una declaración. Pero antes la Facebook también. No, primero fue el árbitro Edgar Ramírez, después fue la Federación Salvadoreña de Fútbol, pero acá está entonces lo de la disculpa pública, que viene a raíz de esa publicación de Edgar Ramírez. Esta es la disculpa pública. Ante la publicación que dio a conocer este día la Clínica Radiológica, en la cuenta oficial de Facebook, dice, por este medio hacemos una disculpa pública a la Clínica Radiológica y la doctora Margarita Jovel, ya que el documento diagnóstico que se subió en nuestras redes sociales, fue entregado por el árbitro Edgar Alonso Ramírez a la Comisión de Árbitros, quienes al ver dicho documento solicitaron que se diera a conocer públicamente para informar sobre el estado en el que se encontraba el árbitro Edgar Ramírez. Continúa entonces el comunicado, precisamente, este día el árbitro habló con un miembro de la Comisión, el cual ante la publicación que la Clínica Radiológica dio a conocer sobre el diagnóstico real, el árbitro Ramírez asumió responsabilidad indicando que el documento que se entregó fue falsificado por él mismo. Acá entonces la federación es la que entrega la responsabilidad al árbitro Edgar Ramírez y concluye como federación, somos respetuosos de los procedimientos e investigaciones, asimismo se hace responsable el árbitro Edgar Ramírez, quien asumió el error cometido ante las autoridades de la Comisión Nacional de Árbitros. ¿Cuál fue entonces la postura del árbitro? Ahora sí nos vamos con el árbitro, que en sus redes sociales personales colgó este mensaje. Ante los medios de comunicación, Federación Saludoreña de Fútbol, Comisión de Árbitros, Clínica y la radióloga y aficionados, extendiendo mis más sinceras y dolorosas disculpas por mi acción de cambiar la información en el resultado de mi examen sobre mi lesión de pie izquierdo, al mismo tiempo deseo aclarar que lo que sufrí en el momento del juego fue un fuerte calambre en mi gemelo izquierdo, algo que no concuerda con las imágenes que vivíamos hace un rato. Realmente ya no podía seguir corriendo, jamás creí que algo así ocurriera. La razón por la cual cambié el resultado fue porque creí que dando a conocer que se trataba de un esquince, no sería señalado por falta de preparación física. Durante el juego traté de dar mi máximo esfuerzo con la convicción de tomar las mejores decisiones, jamás teniendo la intención de perjudicar a nadie, a nada o a nadie, estoy totalmente consciente de mi acción y asumiré las consecuencias tanto legales como deportivas. Ese es el mensaje entonces de Edgar Ramírez, ese es el desenlace de lo que ha sucedido, pero falta algo. Alianza Fútbol Club, esta misma tarde, hace quizá una hora, colgó este comunicado en sus redes sociales también, y dice que cuestionan de manera rotunda el profesionalismo del árbitro central Edgar Ramírez, después de su actuación en la final, entre ellos y Club Deportivo Águila. Tras conocerse la constancia médica que la federación presentó fue alterada, siendo el ente médico, la clínica, quien sacara los documentos pertinentes a la luz, y el mismo Ramírez dando a conocer en una publicación toda su culpabilidad, aceptando su acto de deshonestidad, hacemos un urgente llamado a la Fiscalía General de la República a actuar de oficio abriendo un expediente investigativo sobre el caso. Repudiamos todo acto oscuro en contra de Alianza y el fútbol salvadoreño. Por ello le pedimos a las autoridades pertinentes que tomen cartas en el asunto, lleguen al fondo del caso, se haga justicia en pro de la honestidad que debe estar presente en el deporte. Rápidamente, esto es lo que comunica los salvos de la Alianza, independientemente de este aberrante hecho delictivo, está otro tema no menos importante en el campo deportivo sobre los graves errores arbitrales que se dieron en la final el domingo pasado y el incumplimiento del reglamento. Abordaremos toda su dimensión en otro comunicado. Perfecto. Así entonces reza lo de Alianza, así termina esta guerra de comunicados. Desde ayer, ¿sí? ¿Y qué conclusiones sacamos entonces? Qué delicado. Sí. O sea, es grave lo que está pasando. Es bastante delicado. Si el hilo de los comunicados dice realmente la verdad, porque ahorita hay que desconfiar de todo, según lo que estamos viendo, un profesional pone en juego su carrera, su nombre, decretándose básicamente una muerte civil dentro del deporte. ¿Por qué está diciendo? Miren, mentí porque tenía un calambre, pero me ha dado miedo decir que tenía un calambre. Y lo grave ya es alterar y poner en mal o usar el nombre de una clínica para engañar. O sea, aquí estamos hablando... Y de una profesional también, porque ahí estaba la firma también. Exacto. Entonces eso ya es lo delicado. ¿Y para qué mentir y querer ocultar algo si no tenés nada que temer? Ahora, hay un punto en ese apartado, hay un punto. ¿Por qué tiene que entonces presentar o hacerse una prueba al árbitro si está consciente de lo que le pasó, que era un simple... Calambre. Un simple calambre. Pues yo siento, Nelson, y eso nos pasa a todos alguna vez en la vida, que justificamos de más tratando de tapar errores que nosotros sabemos que hemos cometido. Y ese exceso de justificación es lo que nos pone en evidencia. ¿Se imaginan ustedes qué hubiese pasado si Club Deportivo Águila era campeón? Sí. Hubiese sido peor. Lo pensé. Hoy en la tarde justamente eso pensé, qué hubiera pasado. Porque esta jugada cambiaba el panorama. Cambiaba el panorama. ¿Te imaginas lo peor? La famosa idea de una conspiración, yo qué sé. Hay acciones penales que lo pueden... Yo no sé. Y ese es el punto, porque ya Alianza también ha invitado a la Fiscalía en un expediente. Lo que pasa es que esto es grave, porque sí hablamos de difamación, hay falsificación de documentos. Y algo que sí me llamó la atención ayer en el comunicado de la FESFUD, donde adjunta las pruebas, primero que es una radiografía lo que ellos presentan, no un ultrasonido. Uno. Dos. En la radiografía no se ve nada extraño. Dos. Tres. La hoja de diagnóstico de la clínica no está sellada. Cualquier documento clínico tiene que estar sellado siempre. Y el sello del médico, lo que no quiere y lo avala. Correcto. Con el número de la junta. Con la junta de vigilancia de registro. Tiene que ser el sello de la persona que firma. ¿Correcto? Si no hay un sello, no hay validez. No es válido. Por ende, habían bastantes inconsistencias en ese sentido. Esa es la radiografía, precisamente. Y ustedes la tienen en pantalla. No sé. No veo nada fuera de lo normal. No soy radiólogo. No puedo leer los rayos X. Y especifican que no tiene nada. Pero no se ve nada fuera de lo normal. ¿Sí? Y la constancia médica... Decía que era un esguince. Decía que era uno un esguince y decía, ojo, un ultrasonido. Y esta es una radiografía. Y es una radiografía diferente. Aparte que, según estamos viendo, quien se diagnostica el esguince, es el mismo. O sea, él mismo dice, porque tuvo un esguince, ¿qué tal? Y el presidente de la comisión de árbitros, don Joel Aguilar Chicas, lo avala, dice, en declaraciones posteriores. Al árbitro Eda Ramírez le pasó lo que le puede pasar a cualquier atleta. Tuvo un esguince. Ahora, hay otro punto acá. A la hora de que alguien presente información tan delicada, creo que la entidad que recibe la información antes de emitir un comunicado... Tiene que verificar. Tiene que asegurarse y verificar la información. Desde el momento en que estamos diciendo que el diagnóstico de la clínica no tiene un sello de junta, desde ahí tenés que comenzar a verificar. Desde ahí es una alerta. Correcto. Acá, entonces, hablamos. El culpable principal, y según él lo ha dicho, es el árbitro, ¿no? Es el árbitro. ¿Hasta qué momento, hasta qué punto podría llegar esta investigación? Es otro tema. Porque esto no creo que termine aquí, con una simple disculpa. Trae consecuencias muy graves. Sí va a traer consecuencias. Es que eso de falsificar firmas es un delito muy... ¿Qué tan lejos? Grave. Ahí sí no te podría decir, porque nuestro fútbol, nuestro país... ¿No hemos visto el último partido de Edgar Ramírez como árbitro principal? Yo creería que sí, pero yo me estoy yendo a la parte legal. O sea, porque hay una falsificación de una firma, porque es mentir. Claro, pero lo legal al final termina perjudicando a lo deportivo. Sí, 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 yo creo que el último partido sí. Ahora, si esto va a llegar más lejos, por eso es que digo que no sé qué tan lejos va a llegar, si va a perjudicar en lo legal. Yo no creo que proceda mucho, sinceramente, la protesta de Alianza de seguir la cuestión de la Fiscalía, porque, al fin y al cabo, el resultado le es bonansible, y si hubiese habido algún intento de entorpecer eso, no dio resultado, obviamente Alianza ganó por la buena. Pero, que Edgar Ramírez puede estar bien, bien complicado en su situación personal, sí. Sí, pero a un Alianza que ganó, manda el comunicado pidiendo que investigue... Claro, que la Fiscalía actúe de oficio. Que ojo, que de los errores arbitrales que habla Alianza es prácticamente esa juada, porque las demás las revisamos, y dimos por bueno, por mal, algunas, para los dos lados. No, según reglamento, según reglamento, y lo explicamos con reglamento, no lo sacamos de la manga, lo explicamos con el reglamento y pusimos en pantalla el reglamento. Ahora, vamos a esperar qué es lo que sucede, la Federación ya dio su postura en este último comunicado, veremos qué pasa en las próximas semanas, porque este pudo haber sido, el de la final, el último partido de Edgar Ramírez como árbitro en el fútbol nacional, sobre todo por lo que ha pasado hoy, lo que hemos conocido este día, en un comunicado, en redes sociales y en toda esta novela. Vamos a estar pendientes de lo que sucede, nosotros vamos a ir a una pausa, no nos cambie, porque volvemos con más de la polémica. ¡Gracias!